Música De verdad hago votos porque nos reunamos pronto para dictaminar estas iniciativas y cumplamos con nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con quienes sufren este tipo de esclavitud moderna. Pero el trabajo aún no termina. Hay un pendiente que es muy importante. El 14 de junio del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Tratas de Personas y para la protección y asistencia a la víctima de estos delitos. Con estas modificaciones se buscó contar con un marco legal que permitiera crear políticas públicas que den respuesta idónea y que incidan en los mecanismos, en la protección y atención a las víctimas de trata, establecer la concurrencia entre las distintas entidades federativas y lograr la expedición de una legislación fuerte, sólida y homologada en todo el país. Sin embargo, el contar con un nuevo instrumento jurídico con mayores alcances, como es esta nueva ley, no es suficiente. Aún falta para su implementación contar con el reglamento que le dé viabilidad para su operación por parte de las autoridades correspondientes. Aún cuando el artículo cuarto transitorio de la ley señala que el Ejecutivo Federal tenía 90 días para emitirlo. Ha pasado un año y el reglamento aún no ha sido publicado. El no contar con este reglamento evita que los beneficios para aquellos que por desgracia han sido víctimas del delito de trata no lleguen en la medida necesaria. Además, impide una correcta coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de tratas de personas entre los distintos órganos de gobierno. Hoy hemos refrendado nuestro compromiso con las víctimas que han sufrido en carne viva este crimen en nuestro Estado al presentar a esta legislatura iniciativas que proponen crear la ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de tratas de personas y la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos en el Estado de México. Les pido que también seamos solidarios con todas las víctimas que a nivel nacional también lo han sufrido. Por eso propongo a esta legislatura exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que expida el reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de tratas de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos.